Paso número 5. Vamos a terminar una corrida e iniciar la siguiente, cuando ya tenemos avanzado un poco del tejido. Veamos. Estamos a punto de llegar al final y vamos a necesitar subir, por lo tanto, tenemos el punto de distancia y vamos de nuevo. Entramos en el vértice, cogemos la hebra, tejemos el primero, tejemos los dos, hacemos la distancia. Recuerden siempre hacer una cadeneta de distancia desde el principio hasta el penúltimo. Ahora vamos a tejer el último punto. ¿Cómo identificamos el borde para que nos quede parejo? Como hicimos antes una cadeneta de 4, es esta. ¿Qué hacemos? Vemos 1, 2, 1, 2. En la mitad de este tramo vamos a meter la aguja. Traemos la hebra y tejemos este, el primero. Nos quedan 2 y lo tejemos. ¿Ven? Es muy fácil. Ahora hacemos 4 cadenetas y repetimos el proceso. 1, 2, 3 y 4. Damos vuelta. 2, 3. Damos vuelta. 7, 3 y 4. Damos vuelta. 8, 2, 3 y 4. Gracias.